El Departamento del Cesar alcanzó el alto nivel en la medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías. El Índice de Gestión de Proyectos que lidera el DNP, que es un cálculo donde evalúan el control, la vigilancia que se le hace a los proyectos de inversión ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías, nos está ubicando en segundo lugar a nivel Caribe. El Departamento del Cesar, solamente superado por el Departamento del Atlántico con 80 puntos, es el segundo con 78 puntos en este índice de gestión de proyectos de regalías. Este índice es absolutamente valioso porque da cuenta de cómo va la ejecución de las obras en todo el departamento. Esto quiere decir que el gobierno del Cesar está en un rendimiento alto, así nos está calificando el DNP en la ejecución de nuestros proyectos. Además, esto es un aporte valiosísimo para nosotros porque esto garantiza que el gobierno del Cesar siga ejecutando los recursos de regalías. Estos recursos de regalías, que son bien invertidos en el departamento, redundarán en el bienestar de los cesarenses. Las diferentes inversiones que adelanta el gobierno del Cesar en temas de infraestructura educativa, en temas de plan vial departamental, todos los proyectos de acueductos, saneamientos que han sido financiados con recursos de regalías, están siendo calificados con el más alto nivel de parte del Departamento Nacional de Planeación. Nos estamos ubicando de segundo lugar en el Caribe y esto lo que quiere decir es que nuestras obras están siendo reportadas de manera eficiente, de manera coherente en la plataforma que ha dispuesto el Departamento Nacional de Planeación, pero que además, constatado con la visita que nos hacen desde el Departamento Nacional de Planeación, estamos dando cuenta del buen manejo de los recursos de regalías en el departamento del Cesar.